jajajaja que hubo la derela pues chingada madre maldita pobreza la saqué a desayunar plebada la saqué a desayunar en que hubo eh la perdona eh y pues chingada madre ay a eso te levanté para que me compraba mcdonald's eh ah pues que las lleve a desayunar a la viejona que hubo eh johan de vergas eh mirenla mirenla mi guache de perdida me hubiera llevado ni nena eh ándale jálate jajaja ingazo madre oye mija te mira bien con gorro eh estás preciosa hermosa amaneciste ahora te bañaste eh oh no te bañaste ahora jajajaja así de erga pues de todo modo que no te bañes mica estás estás prudy estás prudy y